ruido ¿qué te va a cerrar? ¡está cerrado! ¡está cerrado! ¡está cerrado! ah, entonces no entró papá Noel ¡está cerrado! ¿está cerrado hija? ¡sí! ¡ah! 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 ¡qué cosa hacer! ¡ah! 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 ¡uh hija! mirá todos los regalos que trajo papá Noel ¡una bolsa! ¡una bolsa de regalos! ¡mirá la bici hija! ¿pero los pedales? allá están en una bolsita, hay que armarlos y también los patines para que puedas aprender a andar ¿y esto dónde va? ¡eso va atrás para llevar la muñeca! ¡ah! ¡es esta! ¡una tante flora para llevar la bici hija! ¡mirá! ¡ay! ¡mirá! ¡este no tiene nombre! ¡ah! ¡mirá! ¡ah! ¡guau! ¡mirá! Don ministro ¡ans la guaga! ¡eh! ¡correte ahora! ¡mirá! ¡y está! ¿te gusta hija la bici? ¡tada! ¡un genio papá Noel! ¡n oral! ¿cierto? ¡eh! Bueno, vamos a ver el resto de los regalos Y después armamos la bici ¿Querés? Tiene luces Tiene luces también Eso va ahí Para llevar a la muñe Para llevar a la muñeca Va a ser más tinta ¿No entra más tinta ahí? Sí Bueno, después le ponemos un cinturón más grande ¿Este para quién será? Sí, sí, ahora vemos No tiene nombre